Vía Telefónica Noticias S.I.N. conversó con el empresario Luis García Crespo, dueño de Teleradio América, y este nos comunicó que decidió sacar del aire al programa de Marino, luego de que su amigo Jan Alain Rodríguez supuestamente le dijera que iba a sacarlo de la querella, que su hermana sometería en contra del periodista. Hay una posibilidad muy grande de que yo venda los medios. Al vender los medios, una de las situaciones es que no existiera ningún índole legal, ni querella legal por el medio.